jajajajajajajajajajaja ¡Vamos, mierda, chala! ¿Cómo me... te quiero! Che, pche... Qué bien juega K1, qué bien juega el piñe, qué bien juega, Darmago Uy, Aclarity, mató... ah, no, se mató el Silencer Acavan abajo, ¿eh? Ábajo se va a morir el Tukar Listo, con la DP se van a alejar, luego Si el chato si juega Ay no No muere No muere Ahora Ahora Ese mi chato Uy Uy Ay Ollada Ni una Por que fue eso hermano Una baja para el Otra generacion la ha desprofesado un poquito mal posicionada creo yo Y tiene los creeps neutrales por parte del equipo de bizcox Es momento puede colocar el dispo Autoconecta salta en control Uy Eso mi arma El va a carriar Ay ay Es que la verdad es que no la van a matar Hasta que tenga tag al taño Ay ay Bien Se van a matar el corte Pero va a ser un tiempo increible supongo Wow Si Exacto Es normal Si si para Arodina es normal Oye Que farmea muy rapido Que alciera Ya se murio Todo todo No importa el Blamey Todo 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 Oye Cuidado Me pongo nervioso Los cargers de Muere Ya mira están respondiendo de 3 Tito llegó Ay no de armado No Le pega Tito Vamo mierda bien Vamo Pega Tito Pégale ese payaso Pégale 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 Se triplica Pégale Mierda Pégale Oye La plaza Ayayay K1 Te quiero mucho D Ajá Pégale Eso es malo Chato Cádese ahí chato Muy arriesgado Creep El Espíritu No No Ay no, ay huevón, yo me iba Mira, la lina solamente tiene que pegar ¿No has apostado algo? Sí, te está haciendo lo mejor ¿Mazocu, Mazocu, ¿le has apostado a Vizkov? No, no, no Ay, no, el huevo... ¡Oye, qué buena pelea, chicos, a tangana! ¡Oh my god! Es que esa es la huevada, pe... Esa es la huevada, el huevo ¡Oh, es que tiene mucha vida, huevón! ¡Scoffield debe tener Sharpies! Ya, abajo murió... ¡Ey, el tank no va a desaparecer, gente! ¡Oye, el vio! ¡Oye, está muerto, está muerto! ¡Está muerto, está muerto, pues la base es! ¡Ah, su maravada, que no tiene cara, vale! ¡Chapa! ¡Tiene face, tiene face! ¡Pero, su chico! ¡No, la segunda! ¡Ay, Dios santo! ¡Por padrino, pe... ¡Ay, qué mano! ¡Está jugando fútbol! ¡Sí, sí, pobrecito, eh! ¡No duró nada! Sí... ¡Pero, ya, ahora, el Lachacá! ¡Ah, el Lachacá! ¡Ah, el Lachacá! ¡Pero la Lina está haciendo un culo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ah, el Rocha! ¡No tiene Rocha, ves! ¡Murió! ¡Pero tienen huevos! ¡Tienen todo, tienen todo! ¡Pero quién pega! ¿Quién pega, no? ¿Quién pega? ¡Lo metieron un poco tarde, vos! ¡Van a morir todos! ¡Sí, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos a atender! ¡Vamos! ¡Murieron todos! ¡¿A eso le das el tiny mano?! ¡¿A eso mierda?! ¡No! ¡No sé, por favor! ¡Asegúrenme! ¡Asegúrenme, por favor! ¡No! ¡Asegúrenme, por favor! ¡No, chas pendejo, Héctor! ¡Para morirte así! ¡No, huevón! ¡Me caben, ma! ¡Estás solo, Héctor! ¿Por qué eres así, si estás solo? ¡Mapé, mapé, mapé! ¡Mapé! Mucho tiempo se quedó en el high ground ¡Solo, no! ¡Mientras salto el Icarus da! ¡Inemitablemente las jugadoras reglas al punto inicial! Se fue, no se murió. Y ya se murió el Fenix ¡Era para que salga el token, no, no! ¡Para que muere el arma! ¡Ya fue! ¡Bien! ¡Ya te pega! ¡Te pega! ¡Te pega! ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡Oye! ¡No muere, no muere! ¡No muere! ¡Salió, solitito! ¡Salió bien! ¡Salió el tito, ah! ¡Menos mal son brutos, estos chinos, no! ¡Menos mal son brutos! ¡No, la mierda, guau! ¡Te lo juro que menos mal son brutos! ¡Menos mal, guau! ¡Vamos a mandar a los jugadores de los chicos de Nights! ¡Y ahí es que donde se encadena, no! ¡Una agresión! ¡Uuuh! ¡Tamare, guau! ¡¿Cómo que tamare?! ¡Oye! ¡Ya nada más throw, nada más! ¡Solo pido eso! ¡Uy! ¡Bijo! ¿O qué fue? ¡Sí! ¡Ya, ya no! ¡Ya la tumbó a dos lados! ¡Van por el último! ¡Sí la tumbaron! ¿Te imaginas que pierde alguna pelea acá? ¿Te imaginas? ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡No la pierden! ¡Miren! ¡15 segundos tienen para tumbar, guau! ¡Y el boy está muerto encima! ¡Y ahí ve! ¡Tiene BKB 6 segundos, Lali! ¡Uy! 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 ¡Scoffield tumba! ¡Se contra la lina! ¡Se contra la lina! ¡Se contra la lina! ¡Atención con Sudamérica también está... ¡Buena saque! ¡Bueno, huevo! ¡No tiene cargas la lina! 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 ¡La lina, repito! ¡Puede ser muy bueno! ¡Fuido que lo atraparon también! ¡Pero se va a plantar! ¡No tiene cargas la lina! ¡La lina no está haciendo daño, ve! ¡Cuidado! ¡La lina también ha sido lanzada! ¡Mira! ¡La lina no está haciendo daño! ¡Recién! ¡Estaba la peleada! ¡No lo creo! ¡Cuidado! ¡No! ¡La vaquí! ¡Se quedó con uno de vía su barraca, huevo! ¡Hita no pegó en esa pelea, huevo! ¡Yo qué, Héctor! ¡Me voy con Lothar y rombo, mano! ¡Con Lothar y rombo y te pego con BKB! ¡Está muerto el túscar! ¡Y está muy estajada, mano! ¡No! ¡Veintitrés a cero! ¡O te la han avisado! ¡No! ¡Sí la han avisado! ¡Sí! ¡Confirmas! ¡Sí! ¡Reymen! ¡Sí! ¡No! ¡Cuidado! ¡Exto! ¡No! ¡No! ¡Tito está bien posicionado ya! ¡Que no se le vayan las cargas! ¡No vamos! ¡Ya salió bien, salió bien! ¡Uhh! ¡Vamos mierda! ¡Invertí 800 para ganar 200, Mazoco! ¿Qué opinas? ¡A vos, supermano! ¡Oy! ¡Yo digo que la lina! ¡Se debe este! ¡Se debe este! ¡Se debe agarrar la palita! ¡Y sacar varios Crips! ¡Así que cuando se le vayan las cargas! ¡Pum! ¡Al toque! ¡No va a ser un poder a los Crips! ¡Te va a encontrar! ¡Y al final te va a conseguir el ki de Julio! ¡Se costó! ¡Se costó! ¡Un par de throws que ajustaron la partida! ¡Gigi! ¡Vamos mierda! ¡A cobrar! ¡A cobrar gente! ¡A cobrar! ¡A cobrar!